Bueno, Ministra de Gobierno y Justicia entrega aportes en todo el departamento Uruguay. Sí, a comunas, a instituciones de bien público que aplican tan bien los fondos que reciben porque luego son rendidos al tribunal de cuenta, muestran las mejoras. Y en el caso de comunas y municipios, en muchos casos son para pequeñas obras en las distintas comunidades o para la compra de equipamiento. Por ejemplo, un municipio, una comuna recibió para la compra de un generador. Y así son aportes del gobierno provincial que contribuyen a la mejora de la calidad de vida en distintos puntos de la provincia. En esta visita por el departamento también pudieron visitar las comisarías e inaugurar nuevos centros de vigilancia. Así es, nuevos centros de videovigilancia que sirven para la prevención del delito y para encontrar a los autores del delito cuando el delito ya ocurrió. Es un apoyo de la tecnología que viene a fortalecer la labor policial. Y otro aspecto en el que estamos insistiendo es en la educación vial. Por eso, la entrega de cascos a las comunas que hoy se dio acá y a municipios, en una campaña permanente de protección a la vida que hacemos desde el gobierno provincial, concretamente desde el observatorio de seguridad vial. Hoy, Colonia Lía, sede de esta entrega de aportes. Sí, bueno, muy agradecidos por la visita de la ministra. La entrega de aportes también a diferentes instituciones de la localidad. Bueno, como ella bien lo decía, la inauguración del centro de monitoreo en la dependencia policial de esta localidad. También hicimos la visita al juzgado de faltas, al edificio del juzgado de falta, comentándole a la ministra el equipamiento y con qué hoy está trabajando el juzgado de falta y la parte de tránsito urbano también. Y bueno, después acá en el salón de usos múltiple, la entrega de aportes, como decía, a localidades, instituciones de la localidad y también a los diferentes comunes y municipios del departamento. Agradecido por, nuevamente, la visita de la ministra y el apoyo de su ministerio y del gobierno de la provincia. Quiero destacar otro aspecto de la municipalidad de Colonia Elías, que ya empezó en una gestión anterior y que se ha continuado en la gestión del actual intendente, que es un ejercicio permanente del control de la aplicación de fitosanitarios. Es un ejemplo a tomar por parte de otros municipios. Ellos se han equipado, cuentan con un juzgado de falta muy atento al control del ambiente y también a que los productores puedan hacer sus siembras, puedan hacer la aplicación de los productos fitosanitarios, pero en la forma adecuada, con receta, en un día que no sea de viento. Entonces, el equipamiento que Colonia Elías adquirió, hoy me lo volvieron a exhibir, yo ya lo conocía, me parece que es un ejemplo a tener en cuenta para otras localidades de la provincia que están directamente aledañas o vinculadas al campo y a la producción. Bueno, en esta oportunidad con Fabián Flores se acaban de entregar aportes aquí en Colonia Elías. ¿Qué nos puede comentar Fabián? Bueno, la verdad que es una alegría enorme poder recorrer nuestro departamento con la ministra. Era un compromiso que lamentablemente se había pospuesto en dos o tres oportunidades por agenda de ella. Pero bueno, siempre nos gusta venir, estar en territorio, poder tener el ida y vuelta con los intendentes, los presidentes comunales. Hoy en esta oportunidad entregando cascos en el marco del programa de fortalecimiento municipal a las comunas, a las seis comunas, también trajimos aportes para instituciones y algunos aportes para comunas. Bueno, esto es una constante que nos marca Rosario del Ministerio, pero también, indudablemente, en consonancia con la política del gobernador Gustavo Bordé, que permanentemente nos pregona esto de estar en el territorio. Y bueno, para mí en un caso especial, venir a mi departamento es mucho más especial. Pero bueno, contento porque se ven que las instituciones hoy reciben aportes, sin lugar a dudas son el nervio motor de cada ciudad, de cada comunidad. Hacen un aporte muy, pero muy importante las instituciones y tenemos que apoyarla. Así que tratando de estar siempre en el estado presente y compartiendo estos gratos momentos. ¿Estuvieron también en la comisaría y en el juego de falda? Por supuesto que sí. Indudablemente estamos fortaleciendo en los territorios de todo a lo ancho y a lo largo de la provincia de Entre Ríos con cámaras de seguridad, un elemento muy, pero muy importante, que viene, sin lugar a dudas, a ayudar en el caso de los delitos, para prevenir o para actuar en caso que se hayan cometido. Así que también estuvimos viendo, visitando el Tribunal de Falta, que la verdad que está haciendo un muy buen trabajo, lo que tiene que ver con medio ambiente y demás. Digno de copiar, ya hemos estado hablando con la ministra para fortalecer un programa desde la provincia para tratar de ver cómo podemos asistir a los municipios, las comunas, juntas de gobierno más chicas para comprar los elementos y trabajar en forma asociativa para que dos o tres comunas se unan y puedan utilizar los mismos elementos y poder brindar ese servicio que tanto demandan, sobre todo en estos lugares donde hay mucha siembra y demás. Así que, bueno, la idea es esa, trabajar, estar al lado de las instituciones, estar al lado de la gente y es lo que más nos gusta, digamos, poder estar no solo en el escritorio, sino permanentemente recorriendo. Así que, una satisfacción. La verdad que hacía mucho que no venía Corleña Lía, un progreso realmente muy importante. Cómo avanzan cada uno de los pueblos, de aquella época que fui legislador, fui intendente, ahora el avance ha sido muy importante. Recorremos las comunas hoy en día y realmente el hecho de haber pasado de juntas a comuna han pegado un salto muy, pero muy bueno y lo vemos, por suerte se ve, se palpa. Y bueno, en el corto plazo estamos trabajando para que algunas comunas pasen a ser municipios, siempre y cuando puedan cumplir con los requisitos del censo. Y también el gobernador tomó la decisión de pasar 30 juntas de gobierno a comuna, con todo lo que esto implica. Así que, bueno, contento de traer buenas noticias. Gracias, Javier. No, por favor, un gusto.